La pantalla instalada por el Concello en la Plaza Mayor para seguir el partido de la final de la Copa del Mundo entre España y Holanda reunió a cientos de ourensanos. Mucho sufrimiento durante los 90 minutos y la prórroga hasta que llegó el gol de Andrés Iniesta. Ahí ourense saltó como el resto del país. En estos 90 años, más de una generación ha soñado con una tarde como la de ayer, con poder gritar lo que tanto deseábamos gritar. Y es que han sido muchos años de ilusiones rotas por el camino y cuando la esperanza parecía haber desaparecido, llegó la roja para engancharnos de nuevo a la posibilidad. Cierto es que la crisis no es menos crisis hoy y que las confrontaciones políticas no han desaparecido. La barra de pan sigue costando lo mismo y el número de parados no ha bajado, pero imposible no dejarse contagiar por el desbordado optimismo.